Alhama se ascribe al programa activa de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Con este programa lo que se pretende es potenciar la actividad física como una terapia preventiva para pacientes que presentan hipertensión, colesterol, algún tipo de depresión, sobrepeso, riesgos cardiovasculares, etc. Este convenio lo cierto es que lo firmamos en el año 2019, justo meses antes de que empezara la pandemia. Por ese motivo no pudimos terminar de arrancar, de ponerlo en marcha, pero ya sí que podemos volver a retomarlo. El convenio lo firmó el ayuntamiento con la Consejería de Salud de la comunidad autónoma. YENER interviene entre entes. El ayuntamiento, como prestador de los espacios y del material para practicar ejercicio físico. El Centro de Salud de Alhama de Murcia, que con sus profesionales son los encargados de derivar a los pacientes a este programa. Y la Consejería de Salud, que facilita a los monitores. Como digo, el objetivo es que todas estas personas que presentan estas patologías se inicien de manera preventiva en la práctica de ejercicio físico. Y pues que eso cree cierta adherencia para que luego continúen practicándola en otros programas deportivos que tenemos en el municipio. Me acompañan para explicar más los detalles del programa Pedro, el coordinador del Centro de Salud, y Lali, coordinadora de enfermería. Bueno, pues como comentaba Rosa, el plan activa es un plan que surge como consecuencia de la vida sedentaria que tienen los pacientes. Hay muchos pacientes con factores de riesgo cardiovascular principalmente, o también pacientes con cuadro de depresión leve o moderada, hacia los que también va dirigido este programa, desde donde se planteó que había que hacer, no siempre tratar a posteriori, sino que hay que hacer medicina preventiva. Entonces, dentro de ese campo de la medicina preventiva, el Servicio Murciano de Salud, la Consejería de Sanidad, consideró que había que hacer un programa de incitar a la población a que hiciera deporte. Entonces, se habló con los ayuntamientos, se llegó a acuerdos puntuales con ellos para que colaboraran en la prestación de los locales deportivos. Entonces, principalmente, el programa activa va indicado a personas entre 35 y 65 años con vida sedentaria, con factores de riesgo cardiovascular, digamos hipertensos, digamos diabéticos, digamos dislipémicos, que no hayan tenido principalmente ningún evento cardiovascular ya, es decir, que lo que vamos es a la prevención, no para el tratamiento y para el deporte en personas con patología, hay otra serie de programas, no es este. Y también para esas personas con cuadros de depresión leve-moderada, donde la práctica del ejercicio físico va a ayudar a mejorar su estado de ánimo. La forma de incorporarse al programa activa es a través del centro de salud, a través de su médico o de su enfermero, su médico o su enfermero les ofrecerá la posibilidad de integrarse al programa o bien ellos, por conocimiento a través de este medio o del boca a boca, saben que ya está existiendo el programa y vendrán aquí a solicitarnos que los integremos dentro de este programa. El programa consiste en el desarrollo de tres días a la semana de actividad deportiva, es una actividad moderada, ajustada a las características de cada persona, impartida por profesionales y la duración del plan para cada persona que se incorpora al programa es de seis meses. La idea es que durante estos seis meses los que están en el programa se adhiera al ejercicio, saboreen de los beneficios que tiene él mismo y a partir de ahí consigamos que hagan en su vida un hábito más que sea el hábito del ejercicio físico. Entonces, como decía, el tema es muy sencillo, es venir al centro de salud, contactar con su médico o enfermero y su médico o enfermero le ofrecerá esto, con un interrogatorio mínimo para ver si reúne las condiciones adecuadas para incorporarse al programa, lo incluiremos en el programa, haremos la derivación oportuna al ayuntamiento y el ayuntamiento se encargará de contactar con ellos para ofrecerles los grupos y los horarios en los que pueden participar. Ese es un poco el programa activa y os invitamos, invitamos a la población de Alhama a que haga uso de estas posibilidades que tenemos ahora mismo, de los locales que ofrece el ayuntamiento y de que es una actividad muy interesante para mejorar la calidad de vida de todos. Pues los beneficios para la salud del ejercicio son todos, todos. Como sabéis, el ejercicio es bueno para todas las enfermedades, la hipertensión, la diabetes, la depresión, para todo el ejercicio es bueno. Favorece las relaciones sociales, cuando uno hace ejercicio se siente mejor y encima, pues a nivel de enfermedades como la diabetes regula el azúcar, la hipertensión también ayuda a bajarla, la tensión, entonces, pues bueno para todo. Bueno, pues queríamos aprovechar esta oportunidad de tener aquí a todos los medios reunidos para hablarles de las actividades que estamos haciendo en el centro de salud como centro de salud, ya que se le está intentando dar un giro a la atención primaria y fomentar lo que en realidad es la atención primaria, que es la promoción y prevención de la salud. Entonces, nosotros, además de este programa activa, que como ha dicho Pedro, es muy interesante, nosotros estamos haciendo unas caminatas que tenemos un grupo de personas que vienen todos los días, todos los jueves a las ocho y media de la mañana en la puerta del centro de salud, quedamos y andamos con estas personas que vienen aquí una hora. Además de eso, se les va a dar una charla informativa sobre cada día, pues serán variadas según nosotros vayamos viendo y vayamos organizando. Ya vamos informando a la gente cuando viene a andar. Y luego también estamos dando unas charlas de la estancia todos los viernes a las doce, que cualquier mujer que esté en ese momento de edad de mamar y tenga cualquier problema o quiera compartir con nosotros cualquier duda puede venir todos los viernes a las doce. Es justo en el edificio anexo al centro de salud que se entra por la puerta que hay enfrente de la farmacia. También hacemos un programa de radio los viernes a las doce y treinta y cinco, que ahora mismo está parado por el Mundial, pero que el trece de enero volvemos a estar en antena, en Cope Espuña, y que animamos a la gente a que lo escuche, porque también cada semana se habla de un tema de salud. Y nada, queremos que la gente que esté interesada en cualquier charla que se pueda dar, cualquier información sobre cualquier enfermedad, se puede poner en contacto con nosotros o a través del WhatsApp del programa, que en Facebook, si seguís la página web del Centro de Salud estaréis informados. Y nosotros estamos dispuestos a cualquier cosa que nos propongan sacarla adelante.